Record to the cloud, ok. Entonces, esto fue lo que vimos y no pudimos continuar la clase pasada y avanzamos un montón. Así que hoy día vamos a hacer, nos devolvemos a lista doble para ver un poquito del código que nos faltaba y hacer un par de cosas más. Esto es lo que habíamos avanzado. Habíamos visto que necesitábamos, necesitábamos, esta línea de aquí, que es la pregunta, porque si no no hacía un segmentation fault. De hecho, la última versión del código tenía esto, lo habíamos dejado borrado, yo lo corrí y había un segmentation fault. Le dije, pero ¿por qué? Me faltaba esa línea. Agregué esta función, que era la función para imprimir la lista doble, y funciona, todo funciona como uno esperaría. Y esa función en particular es idéntica a la de una lista simplemente enlazada, no tiene ninguna diferencia. Pero, como esta es una lista doblemente lazada, la podemos imprimir al revés, ¿cierto? Entonces, esa es la función que me gustaría que implementáramos ahora. ¿Y qué necesitamos? Para imprimirla en orden inverso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llegar al final, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es que esta lista puede estar vacía, ¿cierto? Entonces, si está vacía, alguien malintencionado no tiene una lista vacía, el otro se cae. Entonces, Lista no, lista. Si lista es distinto de nulo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya. Sabemos que una vez que estamos dentro de esa condición, la lista no está vacía, tiene por lo menos un elemento. O un millón, no sabemos. ¿Pero qué es el señor? Lo que dice Pablo es preguntemos si el elemento en el que estamos es el último, ¿cierto? O podemos hacer un bucle, una iteración, ¿cierto? Hasta llegar al último, ¿cierto? Entonces, podemos hacer las dos cosas simultáneamente. ¿Cómo hacemos eso? Contando si el primero siguiente está nulo. Exactamente. Como dice Javier, sí. Lista. Next. Es distinto de nulo. ¿Y qué le estoy poniendo distinto? Porque lo voy a hacer avanzar. ¿Cierto? Si no entra el while, quiere decir entonces que es el último ya, ¿cierto? Cuyo caso vendría siendo que es, tiene un elemento la lista, ¿sí? Entonces. Esto parece. ¿Cierto? Es decir, vamos a ejecutar una sola elección, vamos a mover el puntero lista hasta el final, ¿cierto? Cuando lista flecha next es nulo, quiere decir que estamos en el último, ¿sí? Y ahí se sale. Por lo tanto, lista el puntero al último. Y desde ese elemento podemos devolvernos hacia atrás, ¿cierto? E ir imprimiendo. Y ahí se sale. No, ahí está, ¿cierto? Porcentaje de. Y con eso vamos imprimiendo y nos tenemos que mover hacia atrás. ¿Sí? Ahí está. Veamos si es cierto. ¿Cómo? ¿La variable lista no es la lista? Exactamente. Esa es mi obligación. Confundirlos. Pablo dice, ¿por qué todo se llama lista? Dice, la variable se llama lista, el puntero se llama lista, todo se llama lista. Podríamos todos llamarlo nodo, y ahí sería todavía peor. Eh... Dejémosla así. Entonces es imprime revés. Listo. Vamos a poner un... De repente esto no reacciona con la velocidad que yo quisiera. Vamos a poner aquí un printf para marcar una cosa distinta a la otra. Vamos a poner aquí un printf para marcar una cosa distinta a la otra. Todos los teclados son distintos. Ya. Control-X. Guardamos los cambios. Y ahora compilamos. ¿Qué es ese? ¿Será que se le está agrando la pila del teclado? Sí, es que me acaban de decir que le pasó a un colega. ¿Por qué está tan lento va a reaccionar? Ya, ¿verdad? Ya. ¿Verdad? Ya. Exactamente. Ese es el error. Gracias. No lo había visto. ¿Está bien? Sí. Eso es lo bueno. Trabajar con gente inteligente. Que no tengo que preocuparme tanto. No es broma, ¿eh? No es broma. Digo. De hecho, lo que más me gusta a mí de los estudiantes de esta universidad, cuando más disfruto mi trabajo, es cuando los estudiantes me enseñan. Esa parte es la mejor de todas. Ya. Tenemos que... Habíamos puesto un menos 10 por ahí. Yo lo puse el primero menos 10. Entonces, se imprime en el sentido... Como parece, el encabezado, el primero menos 10, luego 10, 9, 8, 7, creciente hasta 0. Porque es como se fue ingresando. O sea, perdón, el elemento último, el primero en ingresarse. Por lo tanto, el último es el menos 10. Así. Y cuando imprimo al revés, aparece menos 10, 0, 1 hasta 10. Etcétera. Así funciona. Eso es todo. Exactamente. O sea, sí. Y porque yo pongo una línea, cuando ustedes revisen el código, lo voy a subir a Discord. Lo vean ustedes. Hay una línea ahí que imprime y agregue solamente un nodo. Y imprimirse el nodo. Y es el que dice primero. Por eso aparece ahí. No es que sea el encabezado. Es que el primero ni ingresarse. ¿Está bien? Eso. No hay mucho más que hablar de esto. Podemos pasar al stack. ¿Sí? ¿Preguntas? Ni se acuerdan de esto. ¿No? Ya está olvidado. Tú, bueno. Yo tengo una pregunta. Vale. Hay dos preguntas. Daniel, si respondemos primero la casa. Sí, dime. ¿Cómo se llama esto? ¿No hay una forma más eficiente de llegar al último término? Porque si la lista es gigantesca, vamos a demorar hartos ciclos en llegar al último. Muy buena pregunta. Lo ideal ahí sería manipular la lista con dos punteros. Uno al encabezado y otro al final. En ese caso, nos ahorramos este problema. Lo que sí agregamos, la sobrecarga, la overhead, de que tenemos que siempre estar manipulando por cada lista dos punteros. Y eso puede ser un poco no natural. ¿Sí? La pregunta de Daniel es... ¿En la producción, la que escribimos recién? ¿Ya? Sí. ¿En la producción, la que escribimos? Sí. ¿Por qué son punteros de estructura? Sí. ¿Y cuando le asignamos, por ejemplo, el que está previo? ¿No hay una opción? Sí. ¿Estamos metiendo una dirección a un puntero de estructura? ¿Es una dirección a un puntero de estructura? Ya, sí. Voy a parafrasear tu pregunta. La pregunta dice que... De Daniel, me parece que es... Nosotros tenemos que lista es un puntero a una estructura. Eso es así. Y luego, en la última línea, bueno, en cualquiera de estas, estamos asignando la dirección de memoria en vez de a la estructura. Lo que estamos haciendo aquí, en estas líneas, estamos... Estructura es un espacio de memoria que almacena estas cosas que tiene, ¿cierto? Que está en el hip. ¿Sí? El puntero almacena la dirección de memoria de esa estructura. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada? Cuando yo hago la asignación de un puntero a otro puntero, lo que copio es esa dirección de memoria. Por lo tanto, hago apuntarla a otra parte. Y eso es compatible con los tipos y todo. No sé si ves... Es consistente. O sea, sí, pero en el caso, ¿no podría ser un puntero de otro tipo? No. ¿Tengo que usar? Un puntero del tipo de esa estructura. Ah, el tipo de... Gracias. Sí, porque supongamos que yo, en vez de crear listas simplemente enlazadas, creo un arreglo de estructuras, por ejemplo. Y tengo un puntero al primero. ¿Sí? Cuando yo desplazo mi puntero al segundo elemento de ese arreglo, tengo que verme la cantidad de memoria exacta que corresponde al tipo. ¿Cierto? Entonces, así el compilador sabe cuánto de memoria me tengo que desplazar. Exactamente. En el caso de... Si yo tuviera otro tipo, ahí se produce una incongruencia. Y no podría trabajarlo así, de forma consistente. Sí, porque había un liado de metanía que se entra en la estructura, se estudia en el next, pero ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Exactamente. Los puntos. Entonces, la confusión, o la interrogante de Daniel era que cómo un puntero que está dentro de la lista, de estos nodos, se apunta a sí mismo. Es que la estructura tiene ese puntero que se referencia a sí mismo. Claro. Entonces, eso hace posible construir este tipo de cosas. Y si uno lo piensa, no es evidente. Imagínense la gente en los años 70 construyendo esto. Y además que venían de computadores con tarjetas que perforadas para programar. Entonces, esto es una abstracción enorme. O sea, es brillante. Si uno lo piensa la... Bueno, eso posibilitó todo el desarrollo posterior, digamos. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con que es un puntero. Entonces, el puntero, en ese caso, es un entero. Es un entero grande para almacenar posiciones en la memoria. Nada más. Exactamente. Lo que pasa es que luego el tipo del puntero tiene que ver con que apunta a la primera parte y cuánto más allá ocupa el objeto al que estoy apuntando. ¿Cierto? Eso tiene que ver con el tipo del puntero. El puntero en sí no cambia. El puntero en sí es un entero grande. De hecho, si uno se mete más en esto, uno puede saber el tipo puntero y trabajarlo incluso de forma binaria. El C permite bajar bastante a manipular binario y todo eso. Pero no es el objetivo de acá. Gente que trabaje con microcontroladores, programando más a nivel de firmware, tal vez se tenga que meter en eso. ¿Ven aquí? No hace falta. ¿Se entendió la explicación? La pregunta, la duda de la explicación. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a saltar rápidamente a stack. Esto es lo que hicimos la semana pasada en la pizarra. Básicamente. Hubo un error la semana pasada. Yo no me acordaba si el define era con mayúscula. Me dijeron, sí, es con mayúscula. Y yo no acordaba. Y no. No es con mayúscula. El define, como está en la tercera línea del código aquí, la instrucción al preprocesador es sin minúscula. Lo que sí tenía razón es que no se utiliza punto y coma porque no es parte del lenguaje. ¿Vale? Son instrucciones al preprocesador. Y aquí estoy definiendo esa etiqueta max size que donde aparece max size en mi código, el preprocesador va a reemplazar por un 100. ¿Vale? Eso es todo. No puedo toser con esto. En fin. Ya. Definimos la estructura, el tipo de stack. Es exactamente lo que vimos en la clase pasada. La función también para agregar un elemento en el stack. La función pop para sacar el push, el pop. Aquí hay un return. No se ve. Vamos a ver aquí. Ahí está. Está escondido. Y la inicialización, que era poner en cero esa variable, inicialmente, que no tiene ningún elemento, el size en cero. El imprimir, el encabezado, esto no lo habíamos hecho. Y que toma una variable entera encabezado, que es igual al tamaño del arreglo. Y luego un for encabezado, que es mayor o igual a cero. Y después los vamos, los decrementamos primero. Y después lo utilizamos, ¿sí? Para imprimir. Yo lo hice. Pero no funciona como yo quiera. O sea, es como la vida del programador. Y cuando funciona como uno quiere, ya se olvida. Y sigue adelante hasta que uno encuentra con cosas que no funcionan como uno quiere. Lo vamos a ver. Aquí creamos el stack en main. Yo creo que sospecho cuál es el error, pero ustedes me van a ayudar a encontrarlo. En esa línea stack, creamos el puntero, ¿cierto? Y creamos una variable que va a almacenar el arreglo con todos los ítems, etcétera, etcétera. Lo inicializamos con el puntero y después ponemos 99, ¿sí? 99 elementos. Y lo imprimimos. Pero no pongamos 99, pongamos 10. Después ponemos 99. Ah, esto es maravilloso. Esto se cambia. 10. ¿Ahí? Ya. Vamos a ver qué falla ahí. No, no, no lo veo aquí. No, no lo veo aquí, no, con esto. GCC stack punto C o stack Ya. Imprime Este es el primer elemento que metemos. 0, 1, 10. Está el último, 10, ¿cierto? Pero está el cero ahí. Aparece un cero cuando yo imprimo. Ese cero, ¿qué hace ahí? Hay un tema con el imprime aquí. En varias compilaciones y en varias ejecuciones. Es lo que hice. No, porque esta cosa se pone así. Me cambia la pantalla para la gente que está en la casa cuando aprieto se cambia a otra cosa. Eso es lo que tengo que hacer. Ya. Lo voy a hacer así porque yo sospecho que ese es el problema que me está tomando porque si yo tomara encabezado tal cual encabezado se acuerdan es la cantidad de elementos que tiene. Por lo tanto, si yo utilizo eso como índice del arreglo se sale del arreglo. ¿Sí? Por lo tanto por eso le tomo el menos uno aquí y aquí lo voy decrementando. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a ver si esto lo arregla. Tampoco. Que no lo compilé, claro. Ese es el otro error que uno suele cometer aquí con los lenguajes interpretados. Ahora sí. Gracias. ¿Saben cómo estaba nervioso yo preparando la clase? Esto no funciona. Es bueno que no funcione. ¿No? Bueno, cositas así. Pero ya. Pero podemos, acuérdense ustedes que nosotros habíamos puesto una función abort y habíamos puesto un fputs que escribía en el standard error. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sí, ya. Súper. Pero esa función, ¿cómo se usa? ¿Ah? ¿Sí? No me entendieron. Nada. Veamos el código. Nosotros habíamos puesto esta función fputs aquí cuando cuando teníamos un stack overflow cuando pasábamos de 100 elementos almacenados en el stack. ¿Sí? Y también cuando queríamos quitar elementos a un stack que está vacío. Y en un caso era stack overflow como la página web y la otra vez stack underflow. ¿Sí? ¿No conocen ese? Stack overflow maravillosa. Ya. Entonces, pongamos aquí en vez de pongamos en vez de 9 pongamos 100. ¿Cómo? No, da lo mismo. Sí, da lo mismo. Se va a caer. Entonces, esto parte de 0 a 100. Por lo tanto, son 101 elementos que estoy agregando. ¿Sí? Y lo guardamos. Lo compilamos. Y lo ejecutamos. Hay un error. Imprimió stack overflow aborted cortamos. ¿Sí? Aquí tiró el mensaje y lo tiró por por el standard output. ¿Sí? Nosotros dijimos que el stdr es un canal que está el standard input standard output y y el el canal de error que es standard error. ¿Sí? Si yo quisiera y esto se salió porque yo le puse aborto. Paz. Pero yo podría manipular ese error de otra manera. No vamos a dedicarlo aquí a cómo manipular excepción y cosas así. Pero supongamos que yo lo quisiera manipular y para eso sin hacer el aborto. ¿Sí? Eso depende del programa. Aquí yo le puse aborto porque eso es una cosa de opciones muchísimas y estaríamos todo el semestre si solo fuera un curso de C. No es un curso de C. desgraciadamente. No, afortunadamente. Yo creo que cada vez tiene menos sentido hacer un curso especial de programación de lo que sea. Tutoriales, talleres, sí, pero curso. Ya. Esta instrucción de acá, fíjense ustedes, esto no es C. Tampoco es esto es del Linux, del Bash, que es el sistema que opera la consola. Y aquí le estoy diciendo que tire la salida del canal 2 a este archivo, error.txt. Entonces, eventualmente yo podría tener todos estos fputs, errores aquí, errores allá, para desbollear y los tiro todo un archivo txt. Y ahí los reviso después si es que hubo un error o no. Por ejemplo. Ustedes se fijan, ahora dice Aborted, no dice el error por estándar, sino que está aquí, revisamos ese archivo. Esto está cada vez más lento. No puede ser. Ustedes se fijan, ahí aparece arriba Stack Overflow, error.txt. Entonces, todos los mensajes de error los podemos, con esa instrucción del Bash, de la consola, enviarlo a un archivo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es por ejecución del programa, sí. No, se escribe de nuevo. Porque es, eso, no sé cómo, tiene que haber alguna manera en Shell como para hacer, ir agregando. pero esto escribe todo lo que está ahí en ese archivo. Tal vez lo que haría sería yo cambiarle el nombre al archivo y crear archivos diferentes, por ejemplo. Eso, eso me parece más factible hacerlo en Shell. Ya, ¿preguntas? es simple esto, ¿no? 25 tenemos una hora. Bien, entonces, pasamos al siguiente elemento, que era el buffer circular. ¿Sí? El buffer circular, el teclado está acompañando poco, de verdad. ¿Cómo va? Ponerme a... ¿Lo escribimos desde cero o ponemos uno que traigo escrito? Uno que traigo escrito mejor, ¿no? Sí, no acompaña, bueno. un buffer circular, como decía, la implementación con arreglos, tiene el tema este de que el encabezado y la cola se van desplazando. ¿Sí? Eventualmente, cuando está vacío están en el mismo lugar, pero, cuando a medida que voy agregando elementos a la cola, la cola se va moviendo hacia atrás si es que no saco. ¿Sí? Y que se mueva hacia atrás y luego cuando saque el encabezado también se va moviendo hacia atrás. Llega un momento que el largo de mi arreglo se acaba. Independiente que sea del largo, se va a acabar, por lo que el encabezado, o sea, perdón, la cola, que llega al final primero, tiene que irse al principio. ¿Sí? Y luego, cuando el encabezado llega al final, tiene que volver a irse al principio también. Eso, habíamos dicho que se hacía con aritmética modular. Es decir, con que se hacía así. Ahí. ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Ya? Apagué el data El telón Entonces no era este, es este ¿Qué cosa? En algún momento se pone azul A ver, ya Ahora sí se pone azul Entonces el buffer era así En la posición 0 1 Y por acá La n-1 Así Y en alguna parte yo tengo ¿Cómo le habíamos llamado? Cabeza y cola ¿No? Cabeza Y por acá Así Cola ¿Sí? Y habíamos dicho que eso se Ahí está volviendo Que eso se Se lograba Cuando yo quería que la cola Cuando la cola estaba por aquí Tiene que moverse para acá ¿Sí? Pero esto es un arreglo Que es de 0 A n-1 Por lo tanto Eso lo hacíamos con La siguiente operación Que era Cola igual Cola más 1 Dividió n O sea Módulo n Cola va entre 0 Y n-1 ¿Cierto? Por lo tanto Siempre es menor que 1 Menor igual Perdón Siempre es menor igual a n Este número Que está acá Es menor igual a n ¿Sí? Cola más 1 ¿Sí? Por lo tanto ¿Qué es El módulo? ¿Saben ustedes lo que es el módulo? El resto de la división entera ¿Sí? Entonces Este número Siempre La mayor parte de las veces Es menor que n Por lo tanto Cuando es menor que n ¿Cuánto es el valor? Es el mismo número ¿Sí? El resto es el mismo número ¿Está bien? Cuando Cola más 1 Menor que n El resultado de esa operación Es Cola más 1 ¿Sí? Cuando Cola más 1 Es Igual a n El resultado es 0 Y se reinicia De esa forma Esta cosa llega Se va moviendo Lo voy incrementando Hasta que Llega al Al final Al n-1 Y se reinicia Y así Lo mismo con el encabezado De esa forma No tenemos que preocuparnos En hacer una lógica complicada Si es Entonces Pónganos Con esto es suficiente ¿Sí? Ahora La gente que es del área potencia ¿Hay alguien aquí De ingeniería electrónica Del área potencia? ¿No? No 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 todavía Tal vez No sé Lo que hacen potencia Muchas veces Es que tienen que hacer Programar Dispositivos Que se llaman En tiempo real Entonces que tienen Una Un tiempo de ejecución Un loop Que tengo que hacer Todas mis instrucciones Dentro de Cierta Intervalo De tiempo Que tiene que ver con Entre Que estoy muestrando Entonces Esto es un caso De un estudiante Que cuando le tocó Ver esto Y tenía que programarlo Dijo Ah tengo que programar Esto tengo Una cantidad Fija De De muestras Entre intervalo Intervalo Blablabla Etcétera Lo implemento con esto Así Ni siquiera se concentró Llegó y lo utilizó Bueno de eso se trata Un poco En el curso Bien Entonces Vamos a A nuestro código Este nada que ver Este 7 Ya Lo vamos a hacer Con arreglos Pero lo vamos a hacer Con arreglos De manera tal Pidiendo memoria En vez de casarnos Con El arreglo Tiene un tamaño Tanto Para hacer El tamaño variable Yo puedo Pedir Un espacio De memoria contigua Para almacenar Entero En el En el Hip Y de esa manera Hacerlo de forma dinámica ¿Sí? Tenemos Estas variables Item Y Q Que es un puntero Item Item Un entero Q Un puntero Un entero Ese puntero Item Porque suene mejor Pero en realidad No dice mucho Tenemos variables Globales Que son estáticas Son las variables N Cabeza Cola Encolados N ¿Qué quiere decir Que sean estáticas? No está Josefa aquí Que es la que Siempre tiene Un interés En este tipo de cosas Ha mostrado Variables estáticas Las variables Variables globales Son accesibles Desde cualquier Procedimiento Función En mi programa No me parecen a mí Una buena idea En general Esta es una implementación Como pueden haber Un montón Seguro mejores ¿Vale? Pero El hecho que sean estáticas Tienen además El hecho De que si yo Si esas fuesen Llamadas O sea Variables locales En una función Estática Esa variable Conserva el valor Entre llamada Y llamada O sea No se borra Como se borra Por ejemplo Una variable local Comúnmente Al acabarse La ejecución De esa función Aquí en realidad El hecho que sean Static Es indiferente Porque son globales Entonces un poquito Bueno En fin Pues no lo sé Yo creo No soy tan Tan bueno No sé Como para responder Esa pregunta Yo creo Que cuando tienes Un programa Puedes definirlo Localmente En este código Aquí en este archivo Pero a lo mejor No es local En otros ámbitos O sea No es global En otros ámbitos Entonces ahí Si te conviene Que sea estática Por si es parte De un programa Mucho más grande Probablemente Probablemente Eso es lo que quizás Ahí uno se asegura Con que sea estática Que sí va a ser Yo creo Yo creo que ahí Hay que preguntarle A alguien Que sea mucho mejor Que John Sea ¿Vale? Creamos Inicializamos La 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 fila Pero ahora Fíjense ustedes Que Q Es un puntero Un ítem Que es un entero ¿Cierto? Y lo que estoy pidiendo aquí Con una variable Entrada Es el máximo Número de elementos Que voy a almacenar En el buffer Y Y lo voy a hacer Pidiendo memoria Entonces Alguien preguntó Cuando yo pedía memoria La memoria Era contigua Aquí estoy pidiendo Un bloque De Max N Más Uno Enteros Eso es Un bloque De memoria Contigua De enteros Esto es Idéntico Que declarar Un Un arreglo De tamaño Max N ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí Se confunde Porque Max N Pasa a ser Como el índice En vez de El número Almacenado ¿Sí? ¿Por qué Mayúscula? Todas las cosas Mayúsculas Quedan en rojo En este Sista Highlighting No No quiere decir Nada Es una variable Que yo le puse Mayúscula Que Exacto No No es Una parábola Reservada Lo que preguntaba Pablo Pablo ¿Por qué Está en rojo? Me preguntaba ¿Por qué Está en mayúscula? Ya Q Entonces es un puntero A un bloque Entonces Q es un arreglo ¿Sí? Entonces Q A pesar de ser Es un puntero Pero yo lo podría tratar Como un arreglo O sea Q Y podría utilizar Paréntesis cuadrado Para Manipularlo O podría utilizar Una flecha No una flecha No Pero no una estructura Pero sí Podría ser Paréntesis cuadrado Pero puedo poner Asterisco P Q Por ejemplo Y eso representa El entero En la posición Donde está apuntando Q ¿Sí? Entonces Parte de la Nacionalización N Digo N el número Entonces son Max N más 1 ¿Sí? La cabeza Cero Está en cero Cuando está inicializado ¿Cierto? Está vacío El número en colados Cero Y la cola También Cero Están No hace los costados En un sentido La pregunta de Pablo es ¿Se empiezan a desplazar? ¿Cómo hago esto? No Cuatro La pregunta de Pablo era Si es que estos se empiezan a desplazar así ¿No? Eso fue lo que dijo Pablo Lo que yo entendí Y la respuesta es no Se empiezan a desplazar ambos Así Cabeza y encabezado No No simultáneamente Porque Esto es una estructura de almacenamiento Depende de cómo yo la Cómo Cómo está siendo utilizada Cuando está vacía Están Ambos en cero ¿Sí? Aquí Tanto cola Como encabezado Voy a borrar aquí Entonces Tengo En rojo Cola Y en azul Cabeza Cabeza Inicialmente apuntando Al mismo Casillero De la regla ¿Sí? Cuando Cuando llega un elemento Cola Se desplaza hacia acá ¿Sí? Llega uno Llegan dos Por ejemplo Entonces Cola Me queda apuntando aquí Se mueve en este sentido ¿Sí? Cuando saco un elemento Cabeza Ahora queda apuntando aquí ¿Sí? Es decir Ambos punteros No sincrónicamente Se mueven Ambos índices Porque no son punteros ¿Sí? ¿Ya? Entonces Ahora Siete Entonces Cuando queremos Sacar un elemento Llamamos Un elemento El tipo ítem Que en entero Da lo mismo Consumido Y aquí decimos Obtener Del arreglo Q es un puntero Pero recuerden Un puntero A un bloque contiguo De entero Esto es un arreglo Lo puedo manipular Como arreglo Q Paréntesis cuadrado Cabeza Saca un elemento Y luego Cabeza Lo desplazo Y le asigno Cabeza Igual Cabeza Más uno Módulo N Cuando Cabeza Más uno Es menor Que N Esto es igual Que asignar A cabeza Asignarle Cabeza Más uno ¿Sí? Luego Disminuyo El número En colado Que me dice Cuántos elementos Están en la fila Y retorno El elemento Que dice Consumido Esto Esto de aquí Esta función Q is full Y Q Empty Q Retorno Esa es una cosa Que no hemos hablado C Creo que no C No tiene Variables del tipo Boolean O sea No hay una variable Que yo le puedo asignar True Puedo asignar false ¿No? Lo cual Puede ser una incomodidad Muchas veces Eso es Puede resultar Cómodo Al programar Pero ¿Qué es lo que Hacemos aquí? Aquí esto Retorna Un entero Q Food Retorna un entero ¿Y qué entero es? El entero Que corresponde A la evaluación De Esta expresión Que está Dentre paréntesis Que dice En colados Igual Igual N Esa evaluación Cuando es verdadera Entonces retorna El entero Correspondiente Que el sistema Le asigna Como verdadero Cuando es falsa Retornará El entero Que corresponde Que es falsa Y es una manera De ¿Cómo se llama? De bypasear ¿No? De evadir El hecho Que no tenemos Valores Booleanos En C Ya Y aquí Lo que estamos Haciendo Es agregar Un elemento Lo primero Que preguntamos Que la cola No esté Llena Entonces negamos La expresión Que no esté llena Y El índice Cola Apunta Al siguiente Libre A la casilla Libre Cola ¿Sí? Por lo tanto Inmediatamente Asignamos El entero A A esa posición Movemos La cola Y eso suena Con módulo n Con algo de gracia Y vamos desplazando Entonces ese Ese índice Cola Hacia el final Y cuando llegamos Al final Hacia el principio Y aumentamos Esta variable Que dice en colados Para Indicar Que tenemos Más elementos En la fila ¿Sí? ¿Cómo borramos? Muy simple Free Todo el arreglo Esto es para imprimir Esto no tiene mucho Asunto El cursor Un entero El cursor igual a la cabeza Mientras el cursor sea menor Que cola Menor Estricto Porque cola Está indicando El primer valor disponible ¿Sí? No así Cabeza Cabeza Indica El primer Elemento Utilizado Por eso Hay una diferencia Yo puedo utilizar Cabeza directamente Cursor Igual cabeza Cursor Menor que cola Tiene que ser menor Estricto Y aumento Cursor Y esto Imprimo Y voy imprimiendo ¿Era necesario Para crear Cursor Para esto No O sea Podría haberlo hecho Con que Es que Cabeza Cula Son variables Globales Entonces si las modifico Aquí Las dejo Modificadas Para cualquier otra función Es por eso Que se necesita Una variable Local ¿Sí? La pregunta De Sebastián Era ¿Era necesario Utilizar Cursor Aquí Y no haber Movido cabeza Como lo hemos Hecho antes? La respuesta Es que cabeza Cola Son variables Globales Y si yo las modifico En esta función Se modifican En todas partes Y esto Que hace Inicializa En 17 elementos La fila Pone 10 Elementos Del 0 al 10 La imprime Imprime La cola De la cabeza Aquí hay un detalle ¿No? Hay un error En esta línea Tienen que tener cuidado Con lo que yo programo Chicos Aquí hay un error ¿Cuál es el error Que está ahí? Esto es un string Está dentro de Comillas dobles Por lo tanto Ahí puedo poner cualquier cosa No es una variable ¿Tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Diego Es para aprendérmelo Diego Gracias ¿Cuál es el error? Hace sutil Son enteros Son ítems ¿Sí? Eso Eso no Compila Eso está bien Está bien Pablo Dice que el backslash Estaba para el otro lado ¿Quieres slash En vez de backslash? No, es backslash Sí, está bien Hay un detalle Y es que cola Representa El elemento libre Es un detalle No es una sutileza No es un error Error Gigante Entonces aquí está cola Puesto como El elemento libre ¿Dónde está marcando? Si queremos saber ¿Dónde está ese índice? Sí Si queremos saber ¿Cuál es el índice Del último elemento que llevó? No Tiene que ser menos uno ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Más o menos me dice tu nombre? Cristian me dice más o menos Lo que habíamos visto Acá No sé si Esta aplicación de esta línea ¿Esa la entendiste? Y ahora la razón es porque Cursor aquí es menor que cola Cola indica El elemento libre El primer elemento libre Para almacenar El que llegue ¿Cierto? Por eso lo llegamos Y lo usamos Por eso lo llegamos Y lo usamos Cuando Veamos acá Aquí Para agregar un elemento ¿Te fijas? Aquí Esta línea quiere decir Que cola Es el índice Del primer elemento En una posición libre Para almacenar No La posición que tiene El último elemento Por lo tanto No era un error Eso es lo que decía Es un detalle De que hay que tener cuidado Aquí En esta última línea En esta línea No la última Perdón En esta línea Cola está indicando El El primer elemento Disponible Para almacenar No El que tiene El último elemento Almacenado ¿Sí? Si yo quisiera saber Obtener El último Tendría que utilizar Cola menos uno En Q En el arreglo Q O en el puntero Q Como quieran llamarlo ¿Sí? ¿Cierto? Ya Aquí Saco uno Fíjense ¿Sí? El dibujo está mal Tenéis razón Es uno más para allá Pablo me dice Que el dibujo Que hicimos en la pizarra Hace un rato Está mal Sí Está mal Está bien Está bien Gracias Pablo Eso estoy cumpliendo Una de mis labores Sembrar la incertidumbre Y aquí Obtiene Sacamos uno Lo imprime Esto es una fila Por lo tanto Sacamos siempre De la cabeza ¿Sí? Y la cola Vamos metiendo Y ya Entonces lo ejecutamos ¿Cómo se llama esto? Puffer Compiló Lo ejecutamos Ya Aquí puse Backslash N Backslash N Si tú te fijas Vamos al código La pregunta De Se volvió tu nombre Perdón Ignacio Es ¿Por qué tenemos Espacios blancos aquí? Ahí Y ahí ¿Qué pasó aquí? Veamos En el main Imprimo Y eso es lo primero Que aparece Y luego pongo Cuál es la cola Y cuál es la cabeza Así Pero después Coloco Este con dos backslash En él Por eso aparece El espacio En blanco Y Y saco Exactamente Y el que saqué Es el Es el primero Que puse ¿Cierto? Porque es una cola Es fifo First in First out El primero que puse Fue un cero Por lo tanto El que sale es un cero Y luego Imprimo de nuevo Y veo Cómo varía la cosa Entonces La primera vez Que lo ejecuto Tengo del cero Al nueve ¿Sí? Cola Es diez Es La posición Diez ¿Cierto? Cabeza Es cero Saco El elemento Cero Que es el primero Aquí Saco este De aquí Y luego Imprimo otra vez Y al primero otra vez Va de uno A nueve Cola O O Hay un error No Debería decir nueve ¿Qué pasa aquí? Entre una ejecución Arriba La primera ejecución Cola dice diez Y abajo En la segunda ejecución Saqué un elemento Pero cola sigue diciendo diez ¿Es correcto eso? Dice Tu nombre Perdón ¿Cómo? Britney Britney dice Debería haberse movido Es que no ha agregado Solo se mueve Cuando agrega un elemento Sí Y sigue siendo el mismo ¿Se fijan? Entonces Está bien Está bien Que quede quieto Si yo agrego Otro elemento A la fila Ese Debería cambiarse A once ¿Cierto? Lo hacemos Lo hacemos Para que luego No resulte Y quedo mentiroso Eso Suele ocurrir Hay que entender Lo que está pasando Entonces Vamos a poner No sé Por número Que sepamos Que sepamos Que es ese Y luego Vamos a imprimir Esto Ya Ahí le puse Un espacio Para hacer las cosas Un poco distinto Una línea En blanco Compilamos Ahí está Ahora no puse Lo que debería haber puesto ¿Cierto? Claro Maravilloso Exactamente igual ¿Nadie se notó? ¿Sigamos? No Ya Bueno Voy a tener que aprender Cómo se copia Una línea Con esto ¿Control K? No 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 Tiene que ser No Es otra forma Bueno Y volver a pegarlo Ya no Me da miedo Me da miedo No ya cumplí y ahora sí profesor está en la casa ¿no? ¿sí? quería decirle que en las propiedades del Windows PowerShell hay uno que se uno puede usar Control Shift C y Control Shift D para copiar y pegar ¿en serio? sí, pero hay que setear las propiedades sí, lo que pasa ahí es que yo estoy trabajando en una máquina remota en Aragorn no estoy en la máquina local entonces no sé si esas gracias del PowerShell se van guía SSH al editor allá y funcionan recién lo probé mira ¿probaste y te funcionó? sí, sí recién lo probé y funcionó perfecto entonces manda los Discord te lo agradecería mucho las instrucciones así aprendo ¿vale? muy bien muchas gracias ¿sí? la pregunta de Ilín es súper buena de hecho era lo que venía a explicar ¿no borro? se le pregunta ¿y borras? ¿no? es que ¿cómo borro yo lo que contiene un arreglo? no lo puedo borrar una lista doblemente las A simplemente las A yo borro el nodo ¿cierto? y borro la memoria y me aseguro que lo borré aquí no borro aquí por eso es tan importante manipular estas variables correctamente cabeza y cola porque en el fondo me están diciendo dentro de esto está lo útil todo lo que esté fuera almacenado del de de esos fuera de ese intervalo es considere la basura porque ya ha sido utilizado o no ha sido utilizado todavía sobre escribo exactamente eso sobre escribo y lo demás lo ignoro eso es y el círculo es lógico porque es lineal exactamente el arreglo no está inicializado por lo tanto tiene basura internamente además podríamos inicializarlo pero sería un un gasto de tiempo innecesario la pregunta Ignacio necesito un poquito de silencio para escucharla por favor ¿puedes repetir tu pregunta Ignacio? ¿qué pasa si tengo cinco elementos encolados y cola está al final al final una cola pasa a ser cero esa es la gracia de la operación de de módulo que cola cuando yo la actualizo en vez de salirse del arreglo vuelve a ser cero ¿sí? se sobre escribe de hecho cuando cola yo lo asigno recuerden que cola es el siguiente el primero disponible entonces queda esa variable indicando el primero disponible que es cero no hago nada todavía pero cuando agrego otro lo agrego ahí lo sobre escribo y cola lo muevo al uno ¿sí? ¿tu nombre? Daniel yo creo que uno podría hacer cosas más sofisticadas si el círculo es muy grande utilizar secciones pero eso me parece una complicación una vez que yo pedí la memoria del arreglo ahí está tengo está ahí durante toda la ejecución del programa aunque ocupe dos dos espacios de de mi arreglo y yo pedí un arreglo de cien mil que ocupe dos o sea si yo sé la ciencia cierta de que la cantidad de datos no supera cierto valor esto es muy bueno ¿cierto? por ejemplo en el caso que tenían que yo tengo cincuenta muestras que analizar y siempre son cincuenta muestras ¿cierto? en ese caso hago un buffer circular de sesenta por si acaso un buffer circular y proceso siempre de sesenta y tengo buena parte del tiempo de un buffer utilizado y no estoy más gastando memoria y es simple muy simple utilizar ¿sí? pero si yo no sé y esta cosa varía muy rápido o sea varía de repente vienen entran muchos y se demoran en salir o de luego salen todos así muy rápidamente es decir que tengo muchos por poco tiempo no es lo más eficiente definitivamente ahí es mejor utilizar una lista simplemente enlazada o doblemente enlazada o simplemente enlazada ¿no? ¿sí? simplemente enlazada sirve porque se van moviendo siempre en la misma dirección y siempre hay que poner en ex al siguiente o sea uno agrega uno agrega ¿sí? y mantiene un puntero al primero y al final y listo eso es todo ¿sí? ya quedan tres minutos ¿alguna otra pregunta? ¿no? la pregunta de Pablo es si pongo imprimir cola más 2 o imprimir lo que está en cola debería dar un valor aleatorio lo que está almacenado que no sabemos lo que es sí lo puedes hacer voy a subir este código compílenlo esa pregunta de Pablo es interesante pueden jugar con eso si no hay más preguntas desde la casa o acá lo dejamos aquí que tengan un excelente fin de semana muchas gracias chao chao a la próxima pregúntica Gracias.